Hoy vamos a explorar a otro impresionante sistema de defensa aérea, el SA-3, también conocido como S-125 Neva y Pechora. Este sistema desempeñó un papel fundamental en varias partes del mundo y en situaciones críticas. Comencemos por su despliegue inicial en la década de los 60, cuando el SA-3 fue desplegado alrededor de Moscú fortaleciendo las defensas antiaéreas ya existentes. El SA-3 también jugó un papel crucial en el conflicto en Angola durante los 80, donde la Fuerza Aérea Sudafricana se enfrentó a estas formidables defensas antiaéreas. Durante una operación en los 80, de 2 a 4 Mirage, depende del bando, fueron derribados por el SA-3. En el Medio Oriente, el SA-3 fue suministrado a varios estados árabes, incluyendo Egipto y Siria. Fue una parte esencial de la red de defensa aérea egipcia durante la guerra de desgaste y la guerra del Yom Kippur. Las estadísticas de combate nos muestran la efectividad del SA-3, con varios aviones derribados en esos conflictos. También es interesante destacar la creatividad de los líderes egipcios, que incluso lograron reutilizar misiles lanzados para fabricar misiles nuevos. La primera noche de tormenta del desierto, el 17 de enero de 1991, un B-52G resultó dañado por un misil, pero la fuente de dicho misil está en disputa. Algunas fuentes sugieren que podría haber sido un SA-3 o un SA-6, mientras que otros afirman que un MiG-19 disparó un misil R-27R que dañó al bombardero. Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos contradice estas afirmaciones, afirmando que el B-52 fue impactado por un misil AGM-88 disparado por una aeronave amiga, lo que resultó en la posterior reconfiguración de la aeronave y su renombramiento como In Harm's Way. Pocos días después, durante el trágico ataque del paquete Q sobre el centro de Bagdad, el 19 de enero de 1991, un F-16 de la USA fue derribado por un S-125 al sur de Bagdad. El piloto, el mayor Jeffrey Scott Tice, logró eyectarse y se convirtió en un prisionero de guerra. Fue la primera pérdida en combate y el primer ataque a plena luz del día sobre Bagdad. No podemos olvidar tampoco el impacto del SA-3 durante la guerra del Kosovo en 1991, cuando una batería del S-125 derribó a un F-117 Nighthawk, convirtiéndose en el único derribo registrado de una aeronave sigilosa. Un momento verdaderamente impresionante. Sin embargo, en el último tiempo apareció un piloto que declaró que en realidad no fue solo uno, sino que hubo un segundo F-117 impactado. Sin embargo, este no fue derribado, sino que simplemente quedó fuera de operación para siempre. Además, hemos visto cómo las fuerzas rebeldes y grupos extremistas han capturado o utilizado estos sistemas en diferentes conflictos, como en la captura de lanzadores S-3 por parte de ISIS en Palmira. Recientemente, durante la invasión rusa a Ucrania en el 2022, un Sukhoi-35 fue supuestamente derribado por un SA-3 operado por Ucrania, que reintrodujo este sistema con mejoras notables. Con esta breve inmersión en la historia del SA-3, hemos podido ver su impacto en diferentes escenarios y cómo fue una pieza clave en la defensa antiaérea de diversas naciones, desde la protección de Moscú hasta su participación en los conflictos de Oriente Medio y África. El SA-3 ha demostrado ser una herramienta formidable, pero ahora revisemos un poco cómo funciona, qué lo compone. El SA-3, comparado al SA-2, es mucho más móvil. Los misiles se arman en torretas fijas conteniendo dos a cuatro misiles, pero pueden ser llevados también en camiones listos para ser utilizados y la recarga toma algunos minutos. Puede utilizar dos versiones de misiles, la primera que era más antigua, el B-600, que tiene una cabeza de 60 kilos de explosivos y 8 millas náuticas de alcance, y el B-601, que tiene una cabeza de 70 kilos con un rango mínimo de 1.8 millas náuticas y un máximo de 18 millas náuticas con altitudes de hasta 18 kilómetros. Estos lanzadores están acompañados por su centro de mando y tres sistemas de radar. El P-15 Flatface-A, que es utilizado para la detección temprana y orientación de la batería antiaérea con un rango de 107 millas náuticas, y el SNR-125, nombre código Low Blow, que es el radar de guiado del misil. Cuando los soviéticos implementaban sistemas de misiles antiaéreos en sus buques, usualmente usaban el mismo sistema terrestre pero modificado para su uso naval. En el caso del SA-3, se llama SA-N1, el cual fue utilizado principalmente en destructores. Y siempre tenemos que pensar que el SA-3 se utilizaba en conjunto con el SA-2, ya que el SA-2 era más grande, era más estático, pero al mismo tiempo tenía mucho mayor alcance, tenía un techo máximo superior al SA-3. Sin embargo, el SA-3, a pesar de que tenía menor alcance, era mucho más flexible, tenía un tiempo de reacción mayor y además una tasa de fuego muchísimo más alta que un SA-2. Estos dos sistemas se complementaban, uno era más grande y el otro protegía al grande. Y desde que Rusia decidió reemplazar a todos sus SA-3 con sistemas S-300, decidieron mejorar dichos sistemas para volverlos más atractivos para los compradores internacionales. Una mejora interesante fue el Pechora 2, en el año 2000, que tenía la habilidad para atacar a múltiples objetivos simultáneamente. Antes, esto no era posible. El Pechora 2M fue mejorado para ser utilizado contra misiles crucero y ser desplegado en tan solo 25 minutos. El Flat Face fue reemplazado por un radar que hasta 2 metros de distancia del centro de control. Una mayor dispersión entrega mayor sobrevivencia. Por su parte, Polonia ofreció una mejora conocida como NEWA-SC, que reemplazaba muchos componentes análogos con unos digitales que mejoraban la fiabilidad y precisión, siendo capaces de ser montados en chasis de tanque WZT-1, que se basan en el T-55, mejorando enormemente la movilidad y además añade capacidad IFF y Datalinks. Serbia añadió una modificación que incluye una cámara térmica para la fase terminal desde el radar. Y Cuba, desde su lado, realizó una mejora muy similar en capacidades a la mejora polaca. En octubre de 2010, la firma aerotécnica ucraniana anunció una versión modernizada del SA-3, llamada S-125-2D Pechora, que expandió su alcance máximo hasta las 21 millas náuticas y es este sistema el cual, se afirma, derribó a un Sukhoi-35 el año 2022. El SA-3, o S-125 Neva, es un sistema que resultó en la práctica y bajo operadores entrenados en un sistema muy peligroso. Ha sobrevivido a las pruebas del tiempo mediante un robusto diseño que ha sido sujeto a múltiples modernizaciones que pondrían a prueba a cualquier fuerza aérea moderna, y no es por nada que tiene una larga lista de operadores actualmente. Y ese fue el SA-3, espero le haya gustado el vídeo, gracias a los que llegaron hasta aquí y a los miembros de canal. Si les gusta mi contenido, les invito a considerar convertirse en miembro, lo agradecería. Nos vemos en el próximo vídeo.